...de la información del seleccionado de Marcelo Bielsa, Miguel Fernández. ¿Qué tal Marcelo? Muy buenas tardes. Muy temprano, dos horas antes del partido, el seleccionado de Marcelo Bielsa ya estaba en este estadio. Puertas abiertas, no para el periodismo, pero sí para muchas visitas entre las que se encontraban, por ejemplo, Julio Grondona y otros dirigentes que pasaron a visitar a los jugadores. Hay en juego un trofeo, la Copa Coca-Cola. Pero no se preocupe, si hay empate, no habrá definición por penales. Si empatan la Argentina y Brasil, este trofeo se lo lleva el equipo visitante. Y además se permiten cinco cambios, entre ellos está incluido el arquero. Un estadio casi repleto. Estamos aguardando por el ingreso de las dos selecciones. Lo más importante de Brasil, Benedetto. Si uno tiene que tomar como elemento de comparación el partido jugado por la Copa América frente al seleccionado argentino, hay solamente dos modificaciones. La presencia del Jai, el zaguero central que pertenece a Gremio de Porto Alegre, el lugar de Joao Carlos que ocupará un lugar en el banco de los suplentes. Y la otra variante obligada porque no fue convocado por estar lesionado, amoroso. Su lugar será de Ronaldinho, también jugador de Gremio. Gustavo Méndez, el internacional uruguayo, será el que va a dirigir este partido. El mismo que dirigiera en la Copa América de Paraguay el triunfo de Brasil sobre la Argentina. Búscate tú, Kirchner. Señoras y señores, se viene el seleccionado argentino. ¡Búscate tú, Kirchner! 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 ¡Gracias! Un acuerdo rubricado por los titulares de la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico de la Argentina y la Secretaría Nacional de Drogas de la Casa Militar de Brasil fue suscripto también por los presidentes de AFA y de la Confederación Brasileña de Fútbol, Ricardo Teixeira. ¡Aparece Brasil! ¡Lamentablemente el público argentino tendría que aprender a aplaudir a los que son componentes del espectáculo, en este caso rivales o adversarios de la Argentina futbolísticamente. En vez de silbar pretendiendo de alguna manera despreciar o intimidar a un adversario que por esto no se va a intimidar naturalmente, más allá del propósito de algunos hinchas. Otro pequeño lunar, en una organización que entusiasma por lo correcta, el ingreso con jugadores de la selección argentina de algunos chicos, cosa que no tiene explicación desde el punto de vista de la seriedad organizativa. Los orgullos Daniel Bello y Carlos López serán colaboradores de Gustavo Méndez. El cuarto árbitro será el señor Horacio Elizondo. Es curioso también este detalle, mientras vemos a los árbitros. Los jugadores argentinos se están moviendo, no tienen una pelota, recién la tiene Bonano. Ahora aparece otra por el lado de Sorin. Matándose su bote, izquierdo el zurdo, Fernando Redondo. Precisamente hablando de Sorin, hablando de Redondo, decía el técnico argentino que va a jugar con una línea de cuatro jugadores en el fondo. Pero no lo creemos del todo, por eso lo disponemos de esta manera. Con Bonano en la valla, Ayala, para nosotros, será el libre. Vivas, uno de los marcadores sobre el costado, el otro será Samuel. Zanetti jugará por la derecha, Redondo en el medio. A la izquierda de Redondo seguramente subirá Sorin. Más adelantado jugará Verón, totalmente libre. Ortega y López van a jugar en los extremos. Y Crespo será el delantero de punta, neto, neto, en el área contra él. Saben ustedes, Bielsa es el técnico de esta selección argentina. Hace un ratito Crespo se saludaba con Ronaldo. Saben ustedes que los brasileños, que también naturalmente cuentan con el aporte de muchos jugadores que están actuando en Europa, tienen menos dificultades que el técnico argentino. ¿Y por qué? Porque tienen manteniendo en los últimos años el mismo estilo con vida en la valla. Cafú es uno de los laterales. Antonio Carlos, saben ustedes, será el primer central. Scheid será el segundo central. Y Roberto Carlos, el temido Roberto Carlos. Emerson, Iván Peta, podemos invertir los lugares quizás en algún momento, serán los de contención. C'est Roberto y Rivaldo, los dos volantes mucho más sueltos. Ronaldinho y Ronaldo, los hombres de punta. Ronaldo, ¿eh? Hace poco era Ronaldinho, ya es Ronaldo, pasa el tiempo. Señoras y señores, para el arranque del partido ya está C. Roberto a su derecha, está Ronaldo. Llegará la orden del Uruguayo Internacional, Gustavo Méndez. Comerco de silencio como homenaje a los desaparecidos en el último accidente aéreo en la Ciudad de Buenos Aires. ¡Ya están jugando la Argentina y Brasil! Por allí estaba apareciendo Emerson. Este es Seitel, segundo marcador central. Estaba anticipando Nelson David Vivas. Allí estaba Vivas, por aquí aparece Verón, que había perdido con el jugador Emerson. Ronaldo que tocaba, ya lo tiene Se, Roberto. El que se venía era Cafu, el que apriete y el que recupera es Redondo. Aquí la pelota la tiene López para el equipo argentino, que lo había perdido. Allí está Yala, apuraba Ronaldinho. El toque para el arquero Bonano. ¡Viva! 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 Ahí está Sorín, donde nosotros pensábamos iba a estar y donde va a trabajar en largos pasajes del partido. La pelota la tiene Verón. Allí está apareciendo Ortega. Este es el burlito Ortega. Mirá dónde está Ortega. Falta infracción de Emerson. Se viene el tiro libre para el equipo argentino. El que le va a entrar a esa pelota es Verón. El piojo López está en el área. Crespo tiene ganas. Yait lo está tomando a Crespo. Mira, el burrito Ortega fue al área. Ya está llegando también Samuel. Ya está Sorín. ¿Qué hiciste, Verón? ¡Che! ¡Verón, bruja! A esta hora, mamá. Bueno, digamos ya que C. Roberto, el número 11 de los brasileños, acúa bien tirado sobre la izquierda. Preocupado él por Zanetti. Preocupado Zanetti por la posición de C. Roberto. Ronaldinho sobre la derecha. Ronaldo del medio hacia la izquierda. Rivaldo aparece partiendo la mitad de la cancha aquí. La tiene Verón. ¡Qué bien! Ahí se la bruja Verón. Aquí está Redondo. Sigue Redondo. El que no pudo con él fue... Rivaldo. Intenta la Argentina con Sorín. Sí. ¿Qué quiere decir? Un par de dudas, Redondo, para defenderse de la pelota en estos primeros momentos. Un par de dudas y de nervios. ¡Vieron Sorín! Las pelotas del equipo argentino. De la falta de Cafú. Ortega y Crespo ya están esperando en el borde del área. Comienza a adelantarse Argentina en el campo. Viene a buscar Ortega. No se la dan. Aquí está Verón. Aquí está precisamente el burrito. Vamos, burrito. Cotejunas. Y está Ortega, que estaba metiendo el piojo López. Verón que no alcanza. Cafú en el cierre. Había despejado Sorín que sigue. Este es el piojo. Sigue el piojo. No sigue más el piojo Verón, que estaba apurando. Falta de la bruja. Hay tiro libre para Brasil. Ya se está incorporando Rivaldo. Cafú es la salida para el equipo de Luxemburgo. Verón quiere una nueva infracción de Verón. En terreno argentino. Se lo había tocado el jugador Van Pecha. Allí mete Antonio Carlos, que es el primer central. Llegaba Samuel. Ahora hay lateral. Va a meter Cafú. Todavía no la tocó Bonano. Venía buscando Ronaldinho. Le levantará Manosori. En el rebote. Ronaldinho. Señoras y señores, tiro de esquina desde la derecha. Que favorece a Brasil. El equipo argentino creo que salió cargado de nervios. Demasiado impreciso. Más allá de haberse adelantado posicionalmente en el terreno. Con imprecisiones en el manejo de la pelota. Y con imprecisiones en la defensa. Roberto Carlos. Le va a entrar esa pelota. Emerson en el área. Ya ahí también. Emerson va bien arriba. También está Antonio Carlos. Allí llega el primer palo. El despeje. Y va a insistir Roberto Carlos. Pero ahora con este lateral. Apura Cafú. Viene Cafú. No le dio bola a Cafú. Señoras y señores. Allí está Rivaldo. Saque desde el arco. Para el seleccionado argentino. Claro, no sabía cómo hacer, ¿no? Pero de todas maneras intentan hacerlo y bien. La pelota se va afuera en última instancia. Rivaldo. Una de las figuras. Una de las mejores figuras brasileñas. El pelotazo es para Sorín. Que no alcanzaba cerca del estado el jugador Vampeta. Lateral defensivo para el seleccionado visitante. Bueno, parece que también ha llegado el misterio para el seleccionado brasileño. Porque en la planilla oficial entregada a todos los medios. Figuraba Rivaldo con la camiseta número 11. Y C Roberto con la 10. Lo advertimos apenas empezó. Gana el jugador Samuel. Obligado con su pie Bonano. Allí sale Ayala. Abierto por la derecha aparece Nelson David Vivas. Delante de él está Zanetti. Este es Vivas. Por aquí aparece ahora Verón. Roberto Carlos presionaba. Este es el Pupi Zanetti. El que había tocado desde atrás era Zerroberto. El que era pisa es Ronaldo. Perdón, Rivaldo. Hubo infracción. Un cagando patada. A Rivaldo. Señoras y señores, el tíojo. Justo Antonio Carlos. Allí va Verón y había ganado Emerson. Verón. Es malo el partido en este comienzo. Es impreciso. Luchi gana Redondo. La tiene Verón. Ortega. Este es Ortega. Este es Crespo. Quiso jugar con Verón. Cortaba una vez más el jugador Emerson. Ya la tiene Vampeta. Lo está presionando a Vampeta. Por eso juega obligado para Antonio Carlos, que es el primer central. Arriba el despeje fue de Samuel. Y había ganado Ronaldinho, que aparece sobre la derecha del equipo brasileño. Otra vez la tiene Fernando Redondo, que hizo con el piojo López. Gana Vampeta. Tiene dominado los espacios Brasil, de mitad de cancha hacia atrás por un momento. Anticipa Ayala. Zahit. La salida es con Roberto Carlos. El que lo apura es Ortega. No puede salir Roberto Carlos. Antonio Carlos. Lo presionan. Así le pegaba la pelota a Ortega. La tiene Emerson. El que no pudo fue Zanetti. Intenta Vampeta. Ya la tiene Capu. Y no busca Ronaldinho. Aquí está Ronaldinho. Ronaldo por adentro. Ronaldo. Posición adelantada. Y directo. De todas maneras, creo que vale como llamado de atención para el funcionamiento defensivo de los argentinos. Hasta ahora el partido es equilibrado. Pero equilibrado por la imprecisión. Equilibrado porque no hay uno de los dos que trate de imponer un fútbol claro. Y mucho más preciso del que estamos viendo hasta el momento. Sale viva. Ya la tiene Verón. Ortega ahora está sobre el sector derecho. Crespo por adentro. El que la pide es Sorín. Ya viene para Sorín. A la zona Vampeta. Este es Juanpi Sorín. Sigue Sorín. Viene a buscar a Ortega. Con él estaba Emerson. El toque del burrito para Sorín. Aquí está Redondo. El que lo está tapando es Rivaldo. Se viene el burrito. Señoras y señores. Este es el burrito. Viene para Crespo. Allí está el zurdo Dígar. Quiro. De Brasil. Zahit era el que estaba sacando. Por allí estaba apareciendo Cerro Alberto. Ronaldo que no puede. Ortega. Bien burrito. Nacenal Piojo. Otra vez Dígar. ¿Quiénes son los suplentes del equipo argentino? Caballero, Pochettino, Chamot, Berizzo, Simeone. González, Zuzahino, Gallardo, Metadito López y el Díseo. Allí le entró a esa pelota Dida. Cabeció Sorín. Quilmes, el sabor del encuentro. Justito, el libro argentino. Verón. Y Cortega. Habilitador Tega. Con él está Crespo por adentro. Ya llega Zareto y quería ver el burrito. Grande burrito. Allí está el burrito. La pide Verón. La pide el piojo. Prefiere con Zanetti. Marca Roberto Carlos. Everson. Se acerca Ronaldo. Falta. Falta de Crespo. De Crespo que lo había perseguido. Digamos que está como endurecido por los nervios del equipo argentino. Esa es la sensación que da. ¡Me parece! Y da la sensación esa de imprecisiones. Esto juzgado a la distancia, ¿no? Se sienten unos masajes. Un desenvolvimiento generosísimo de Ortega. Que anda por todas partes. Olvidándose naturalmente de quien puede subir por su costado. Que es Roberto Carlos. Está muy atento Zanetti a esa subida. Antonio Carlos. El que estaba atapando el jugador. Crespo. Posición adelantada de Ronaldinho. A favor de esta imprecisión argentina. Es que se ha hecho fuerte Brasil en su propio terreno. Pero jugando también lejos del arco argentino. Vivas. Viene a buscar el burrito. Aquí está Ortega. Ortega. El piojo va. El piojo va. El piojo. 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 ¡Gana arribadida! Que apura la salida con Cafú. El que viene tapando y presionando es Sorín. Allí está Antonio Carlos. Mete para Ronaldinho. Marca Samuel. Aquello de que Sorín iba a ser importante en una línea de fondo. Está desmentido. Por la posición que ocupa Sorín. Que está en mitad de cancha. Hacia adelante. Cosa que está bien. Hay que tocar a ver a Vivas. Por aquí aparece otra vez el burrito Ortega. Nuevamente viva. Ronaldo fue el que no pudo. Sigue vivas. Aquí la tiene Verón. Va Verón. Se viene Sorín. Que viene la bruja que lo vio. Aquí está el Juan Pizorir. El piojo la quiere. Hola, Rava. ¿Cómo estás, querido? Bien. Estamos todos bien. Rava está bien. Quédese tranquilo. Sí. Un poquito de limón le falta. Sí, sí. Está acá más acá. Está tranquilo. Falta de redondo. Sobre Rivaldo. Rivaldo. Roberto Carlos frente a la pelota a su derecha. Está vampeta. Es lejos, ¿no? Sí. Roberto Carlos se acomoda en el primer palo por las dudas. Bonano en el izquierdo. Está pidiendo algunos muchachos en la barrera. 30 metros. Adelantó la pelota ahora. Vamos a ver. Había jugado antes sobre Rivaldo. Hay tres en la barrera. Ahora quedaron dos. El piojo y Ortega. Está muy enganchado Sorín sobre la izquierda. Roberto aparece sobre la izquierda de Brasil. Allá las enseñas para que se adelanten a la línea del borde del área grande. Apunta a Roberto Carlos. En un tiempo controla el Tito Bonano. Bien, bien, bien lo de Bonano. Bien lo de Zanetti. Bien lo de Samuel. Los dos fueron rápidamente a ver si podían recoger el rebote de haberlo habido. Falta de Antonio Carlos sobre Piojo López. Bueno, vamos a analizar un poquito Argentina. Mientras vemos ahora el tiro libre. Está usando el pelotazo para López o para Crespo. Allí está Verón. El piojo le devuelve la pelota a la bruja. Allí está la bruja. Vuelve a buscar Sorín sobre el área. Aquí está Juan Pizorín y esto vale. Señoras y señores, mete el piojo. Hubo un rebote y Emerson era el que estaba rechazando. Por allí aparece Vampeta, el que tapa a Everón. Sigue Vampeta. Sale Cafú. ¿No se fue esa pelota? Sí, se fue. Coca-Cola. Spon. Verón, Emerson que no puede. Aquí está Zanetti. Gana Rivaldo. Y lo falta de Redondo no cobrada. Es que le cruzó el cuerpo Redondo. Cada vez que la toca Rivaldo lo baja. Aquí está. ¡Ortiga! ¡Viene Crespo! ¡Dida se salvó Brasil! Sí, se salvó porque de haberla tocado, Dida quedaba totalmente desubicado. Veamos, sale la pelota. Está perfectamente habilitado Crespo. No llega a desviarla. Dida estaba observando la trayectoria del balón. No sé si hubiera podido reaccionar. Acá todo el mundo comete espalda. Todo el mundo cae. Allá le cometió impresión al jugador Ronaldo. Digo de lo de Rivaldo, porque no vaya a ser que cuando no nos cobren uno a nosotros, si nos cobren mal, después lloremos. Pero cerca Crespo. Emerson, que va bien arriba, está en el área. Y ahí también. Ronaldinho. Allí va Ronaldinho. Hubo penal sobre Antonio Carlos. Lo agarraron de la camiseta. Gracias, Vendez. Mi amable Vendez. Me pareció. Perdóneme, Macaya, que me haya metido. No, por favor, al contrario. A mí me pareció. Ortega. Aquí la tiene Zanetti. Ya la pelota la tiene Redondo. La pide Verón. La tiene Verón. Nelson David Vivas. Otra vez el zurdo Redondo. Vivas. Sigue Vivas. El Pupi. La Brujita. Ortega. Ortega. El que marcaba era C. Roberto. O sea, la puede quitar a Ortega. Quiso meter el pionca. No pudo. Aquí está Vivas. Se abre Samuel. Ronaldo se acerca a esa zona. Este es Samuel. Va Samuel. Asegura la pelota con Roberto Ayala. El adelantamiento de Sorín. Aquí. Allí va Sorín. Y el crepó. Otra vez Vida. Le quita el espacio al Pio Jolópez. Pio Jolópez no ha intervenido casi en el partido. De todas maneras, insistimos, las subidas de Sorín son interesantes. Aunque facilitadas por un adversario que lo tiene muy retenido a Cafú. Allí estaba tocando el jugador Bampetta. Una nueva proyección de Cafú sobre el sector derecho. Se acerca Ronaldo. Sigue Bampetta. Quiso con Ronaldinho. Aquí está Ronaldo. Con él está el jugador Ayala. Gana Ronaldo. Ronaldinho. Samuel. Viene Crespo. El anticipo es de Antonio Carlos. Antonio Carlos. Ortega de Camila Centro. Vivas. Verón. Redondo. Vivas. Zanetti. Verón. Muy lento. Vamos a ver las guardas. Apen. Apen. Apen así lo tenía Sorín. Y se prometió en la camiseta. Verón. Ahora va a ver cómo el otro Benestriño lo va a tomar de la camiseta Sorín. La pelota la tiene Zanetti. Y Emerson marca. Y tiro de esquina. Es de la derecha para el seleccionado argentino. Subí Samuel. Andalaria Samuel. También llega ahora Ayala. El piojo para entrarle. Se va a quedar redondo con Ronaldinho. Se va a quedar sobrando Vivas en el fondo. Baja Zanetti. A tomar a Ronaldo. Esto en la mitad de la camiseta. Grespo por atrás de Ayala. Orteguita plena área chica. De cabeza busca el equipo argentino. Sale buscar a Ortega. Allí viene el cabezazo de Ayala. Sáquelo del arco para Brasil. Uno de los pocos U del partido, ¿no? Aquí va Ayala ganando. Argentina pone los dos centrales como esperanza para la cabeceada en el área. Inicibimos un partido muy equilibrado. Hasta ahora lejos de los arcos. Con una predisposición un poco más ofensiva de Argentina. No quiere decir esto que Brasil es pecula contra la frente de Francia. Sino que Argentina tiene mala pelota. Ronaldo. Allí va Ronaldo. Ronaldo que lo está marcando viva. La hizo bien Ronaldo. Lleva Ronaldo. Redondo que no pudo. Pero con aquí en fracción. Tiro libre. Lo había desestabilizado. Coca-Cola. Sponsor oficial de la selección argentina. El partido se sentó. Todavía no caminó. Y da muy pocas indicaciones. Señoras y señores, acomoda a Rivaldo. Dejate de joder, Rivaldo. Está también Roberto Carlos. No jodas, Rivaldo. Rivaldo. Chisto. Está muy viejo. Está pegando de casi 30 metros a la pelota. Un poco menos. Chisto. 26, 27. El Paraguay la metió ahí. Sí. Otro se corrió. Aquí está Rivaldo. Verón que chocaba con Cerro Berto. La pelota para Emerson. Osorín. Allí estaba Verón. Intenta otra vez Verón. Emerson falta. Tiro libre. Para el equipo argentino. ¿Dónde tiró la pelota ahí? Sí, sí, claro. Ahí va. Tiene que pegar Verón. Emerson peleando. Verón que cae espectacularmente. Es que no se nota la falta de Emerson. Acomoda Verón. Todo Brasil se está defendiendo. Se interpone Ronaldo para permitir que se agrupe la barrera. Las indicaciones la recibe Vampeta. Es realmente peligroso para Brasil. Muy peligroso para Brasil. Señoras y señores. Muy volcados sobre el palo derecho el arquero. A ver, Brujita. Ahora, unos matricitos con CBC Sabor Café. Se pega muy bien. Observe que el arquero la tiene dominada la pelota. Porque va observando la trayectoria. Pero una pelota que pasa cerca de todas maneras. Decíamos que era peligroso. Realmente lo fue. Cafú tiene la pelota para el seleccionado brasileño. Quiro con Ronaldinho. Y allí estaba despejando el jugador. Allá la Crespo que va arriba. El Piojo que la tiene. Emerson que interrumpe. Claro Crespo. Allí la tiene el Piojo. Se viene Sorir. El burrito en el área. Argentina que busca. Roberto Carlos. Va a insistir Zaretti. Allí está el Pupi. Aquí está el Piojo. Se había cerrado Sorín. Por eso la tiene Dida. Cuando estamos llegando a los 20 minutos iniciales del encuentro. Que sigue 0 a 0 entre la Argentina y Brasil. Y con poco juego asociado por parte de los dos equipos. Trotazos, centros. Algún esfuerzo individual por parte de Ronaldo. Como lo vimos. En una jugada muy aislada. No aparece Rivaldo en los brasileños. Todos muy controlados. Todos muy preocupados. La Fano Verón. Ahora el burrito. Ortega. Zaretti. Otra vez Ortega. La pisa Ortega. Zaretti. Lucha Zaretti. El que no podía era ser Roberto. Zaretti. Y le agarra un ataque a la avenida Zaretti. C'è Roberto. Roberto Carlos. Un aerosón. C'è Roberto. Se viene nuevamente el aerosón. Lo persigue Verón. Lo persigue mal Verón. Llega Nelson Díaz. Recuperando para el equipo argentino. Podía pasarlo y ponerse adelante después de la chica de la niña. O se venía de atrás y no se animaba a sacarle la pelota por temor a cometer infracción. Ronaldo quiere hacer el lateral. Roberto Carlos. Ronaldo. Vivas marca. Verón se acerca. La quise hacer de lujo Ronaldo. Rebota el Vivas. Se renueva el lateral para la selección de Brasil. Roberto Carlos. Lo va a buscar a quien arroja el niño. Allí aparecía Samuel. Vivas. Apura Ronaldinho. Muy bien por Nelson David Vivas. No tengo la garganta, pero bien. Se viene Cafú. Aquí está Cafú. La pelota para Vampeta. La pelota para Vampeta. Vampeta. Ronaldo y Ronaldinho esperan en el área. El centro de Vampeta. Tito. Que apura en la contra. ¿Con quién? Con Crespo. Aquí va Crespo. Se acerca la marca. Emerson. Este es Crespo. El piojo allí. Allí está el piojo. Antonio Carlos cruzaba. Este es el burrito. El burrito. El burrito. Sigue el burrito. El burrito. Antonio Carlos lo marca. Es el primer central. Sigue Ortega. Lo venían agarrando. La pelota la tiene redondo. Y ahora la tiene Verón. Pegale. Beruja. Verón. El rebote. Y hay tiro de esquina desde la derecha. Que favorece a Marcelo Bielsa. Se queja Crespo. Se le queja a Ortega. Se le queja con razón. Ortega termina abriendo la maniobra ofensiva. Totalmente sobre el costado. Cuando Crespo y López le habían picado por adentro. Le va a entrar a esa pelota el zurdo López. Que esperen, que esperen, que esperen. Que tienen que llegar algún cabeceado que más allá. Sí. Allá les amó a él. Allí viene el centro. El despeje. Le va a quedar otra vez a Verón. Ortega adelantado. Que se anima rápido. Directo. Los sorprendentes de Brasil, Benedetto. 12 Marcos. 22 Renato. 13 Joao Carlos. 14 Luis Albarco. 21 Manchini. 16 Silvinho. 18 Juninho. 15 Marcos Asunzado. 20 Alex. 19 Elgar. 17 Roni. Saeed saliendo para el equipo de Brasil. Aquí está C. Roberto. Este es Roberto Carlos. Antonio Carlos. Cafú. Sorín en posición de volante en la mitad de la cancha. Sorín. En este lateral. Aquí la pelota le pide Verón. Viene a buscar Ortega. Sigue Verón. Piso con Crespo. La revienta Roberto Carlos. Tanto que le va a llegar a Bonano. No hay un jugador, Charles Ortega, que se anima a tratar de sacarse con dribbling, con gambeta, a un adversario de encima para provocar una ventaja de número en favor de su equipo. Entonces se hace todo muy lento, se anima, termina con los pelotazos, pelotas comprometidas. Samuel, Verón. Comercio con él. Cafú. Ronaldinho. Redondo. Sorín. Verón. Ortega. Sigue Ortega. El que lo persigue es Rivaldo. Aquí está el burrito Ortega. El domingo intencional de Roberto Carlos. Zucos Méticos, también Deportes. 4, 3, 15, 6, 6, 6, 6. Invade la zona vanpecha. Llegó Samuel. Y detrás Sorín. Por adentro a Puerto. Crepo, Quirós. Sorín tampoco. Allí van a entrar absolutamente solos, libres. Se queda parada la defensa, la extrema defensa brasileña. Sorprendida por ese envío cruzado. Se enojó justamente Luxemburgo porque se quedaron dormidos en la pelota parada. Y además que tengan cuidado con la posición de Sorín cuando sube por el sector izquierdo. Ronaldinho con él está el jugador Samuel. Intenta lentamente el equipo de Brasil. Se venía Cafú. Desde atrás Redondo, de frente Samuel. Que el pelota que se armó, por favor. Mientras tanto, Redondo la saca. Verón que quiere unarbolar el contraataque para el equipo argentino. Allí está Crespo. La hicieron bien. Y aquí está el burrito Ortega. Ahí va a meter para el piojo. Y se desee pero Antonio Carlos. El piojo. Viene Crespo que no puede. Crespo que no puede. ¡Sahid! ¡Al burrito! ¡Otra vez Sahid! ¡Sahid! Rivaldo. Y hasta aquí también se acerca Redondo. Sanetti ahora lo persigue. Sigue Rivaldo. De frente está Laverón. Sí, pero está claro que el hombre de Redondo es Rivaldo. ¡Sí, señor! Roberto Carlos. ¡Sahid! Roberto Carlos. ¡Guida! Antonio Carlos. Emerson. Ronaldo. Sigue Ronaldo. Con el niño de lujo. Ronaldo. ¡Qué jugada se mandaron! ¡Ronaldo! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué le pasa? ¡Ah! ¡Sup! Bueno, una de las mejores jugadas del partido. Y de las pocas que se han visto hasta el momento. No este zurdazo totalmente desviado. Sino la anterior. La que provoca la llegada. Y permite que Ronaldo se ubique en esta posición. ¿Qué dice Bielsa? ¿Supre? Bielsa no tanto. ¿Vos sabés que parece que hubiera tomado un tranquilizante? Sí sufren todos los demás que están en el banco. Ahora te cuento. Bueno, porque lo tiene Ronaldo. Sigue Ronaldo. 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 Ayala. Bien, Ayala. Se le perfiló a Ayala para que no le pueda ganar la parte de adentro. Y pudo trabar la pelota que había sido mal de vuelta por vivas anteriormente. La tiene Verón va a jugar para Burrito. Largo fue el pase. Se es Capu que había cerrado. Controla para el seleccionado brasileño. Allí está Vanpecha. Y aquí sale Antonio Carlos. En qué etapa es Solín. Antonio Carlos. Viene para Ronald. Lídeo. El depeje fue de Samuel. No alcanzaba Verón. La tiene Solín. Vamos, chicos. Allí está Ortiga. Ortiga para el Piojo. Vanpecha se acerca. Este es el Piojo. Crespo es el único que está en el área. Sigue el Piojo. Viene para Crespo. Con él está para Roberto Carlos. Viene para Verón. Y aquí está Redondo. 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 Estás viviendo la Copa Coca-Cola. Una copa para llenar de champán. Muy parado lo veo yo a Rivaldo. Porque Redondo lo puede tomar. Y lo puede tomar en su posición. No lo lleva hacia los costados. Ha tenido poca actividad. Y sabemos que es una de las piezas fundamentales de este equipo brasileño. Sait. Este es el segundo central de Brasil. Este es el primero. Antonio Carlos. El anticipo es de Viva. Y aquí arranca la Brujita. Pobre tocante para el piojo. Este no fue. Lo agarró Eno. Está muy lento para decidir y para definir las situaciones. Usted está de acuerdo con lo que había dicho, ¿no? Sí, señor. Verón. Perdona que me meta. Porque le pica rápidamente el opo. Esa es la posibilidad del contraataque. Aquí está otra vez. Verón. La pelota la tiene. Sori. Este es Sori. Nortega. Tiene que estar esperando en el área. Otra vez la Brujita. Aquí salió Ortega. Otra vez el burrito. Exigido el liderazgo de esa pelota. A Verón. Por eso lo tiene Cafú. Presiona Sori. Y en la salida. Este era Cafú. Disculpen ustedes. El otro era Vampeta. Aquí está Ayala. Y se quedó como último hombre para el equipo argentino. Y Brasil espera. Y espera con su gente atrás. El equipo argentino quiere manejarse mejor ofensivamente. Bueno, entonces ahí hay que amonestarlo a Ortega. Marilla la ve y ahí. ¿Cuántos amonestados tiene Brasil, por favor? Dos. Emerson y ahora Jaido. ¿Y el equipo argentino? No, no tiene amonestados. Es espectacular, ¿no? ¡Verón! ¡Ortega! ¡Verón! ¡El relojado! ¡El relojado! ¡El relojado! ¡Gol! ¡Gol! ¡Argentino! En 30 minutos. Todos abrazan a la brujita Verón. Estaba también Crepo. Y la Argentina que se pone 1-0. El jugador que más veces remató al arco. La pelota no alcanza a notarse del todo aquí, pero se desvía en Crespo, como Marcillo había señalado. El arquero que tapado llega tarde, el arquero que se arroja mal al piso, el arquero que se arroja mal al piso. Acá lo tenemos mejor todavía, que buena imagen esta. ¿Ven qué reacciona tarde? La pelota le pica y le pasa por sobre los brazos. Hay tiro libre en la mitad de la cancha que favorece a Brasil. Vos sabés que cuando se produjo el gol, Bielsa justo vino hasta el banco a buscar agua. Me parece que más de una vez va a venir ahora. La tiene Rivaldo. Aquí está Yait. Llega Pivas. Lo busca la Ortega. Yait está con él. El toque para el arquero Diga. Se durmieron los brasileños, se miraban sorprendidos por lo que había pasado. Esperaban otra cosa. Emerson. Yait que había tocado, ya la tiene Cerroberto. Falta de Crespo que va a ser amonetado. El primero en la Argentina. Se había mandado muy bien Cerroberto. Vampeta. Se venía Cafú. Aquí estaba buscando Cafú. Quiere con Ronaldinho. El lepe que había sido de Samuel. Insiste Vampeta para el seleccionado de Brasil. Yait es el que sale. Y Roberto Carlos el que la tiene. El lepe que fue de Vivas. Es Casanetti ocupándose de la subida de Roberto Carlos. Se pone Vivas por detrás de él. Atención que lo tira muy lejos esto. Va a buscar Rivaldo. Tras él está redondo. Ya que desde el arco. No apareció en el partido Rivaldo. Bueno, no hay grandes figuras en el partido en realidad. Pero es extraño esto de Rivaldo. Pero es extraño esto de Rivaldo. Con gol de Verón a los 30. La Argentina le está ganando Brasil por 1 a 0. Bueno, sale mensaje para el otro sector de donde está Bielsa. Lo llamó a Torrente. A Lucho Torrente, uno de los colaboradores. ¿Alguna indicación va para el otro sector donde no lo escuchan a Bielsa? Zanetti, Vivas, para alguno de ellos. La tiene Vila. Aquí sale Antonio Carlos. Zahid. Allí está luchando Rivaldo. El toque puede ser Roberto. Rivaldo con él estaba. Vivas con infracción. Tiro libre. Marca el internacional uruguayo Gustavo Méndez. Se tiró Rivaldo en esta. Roberto Carlos. Lo viene buscando a Cafú con el estazorín. Saletito. Bien Cafú en la subida. Qué cruce lo metieron. Vivas. Por aquí aparece el burrito Ortega. Ya la tiene Ayala. Samuel. Está habilitado Juan Pizorín. Crespo que ya había pasado el burrito. ¡Que apura! Roberto Carlos. Insiste. Redondo. El que lo marcaba era Vampeta. Señoras y señores. Allí estaba apurando Samuel. Se viene Samuel. Crespo y Ortega esperan. Samuel. Viene el piojo. Le va a quedar a Hernán Crespo. Allí está Crespo. Sigue Crespo. Y ahora Zanetti. Allí va Zanetti. Le va a quedar aquí en el piojo. Este es López. Que hizo López. Se la lleva Everson. Vampeta. Cafu. Estamos llegando a los 35 minutos del primer tiempo. Aquí en el Estadio Monumental. La Argentina le está ganando Brasil por 1 a 0. Zahid. Tocaba Rivaldo. López. Dida. Ayala. Bonano. Luxemburgo que permanentemente charla con su colaborador. No está conforme con el rendimiento de Brasil. Zanetti. Verón. Zanetti. López. Zanetti. Redondo. Verón. La Argentina quiere más. Verón. Este es el piojo López. Zorín. Que no puede. No lo ven a Zorín. No lo ven los argentinos a Zorín. Que se cansa de subir por el fondo de la línea de la izquierda. Lentro de zurdo Liga. Se prepara Nelson David Vivas. No pudo Ronaldo. Verón que jugó a la pared. Sigue Vivas. El que no pudo tampoco fue ser Roberto. Aquí aparece el Pupi Zanetti. Verón. El autor del único gol argentino. Está regalando la pelota Ronaldinho. Zorín. Sigue Zorín. Y vendrá a Zorín. Ronaldinho le comete la interacción. Zorín de lo mejor en el equipo argentino. Rápido, vivo, inteligente. Sabe cómo ubicarse. ¿Por dónde tiene que ir? La tiene Samuel. Zorín. Infracción de Cafu. Gana metros en terreno brasileño el seleccionado argentino. Se para Luxemburgo y le pide a Ronaldinho y a Ronaldo que vayan hacia arriba, que no bajen a marcar. El mejor y se exporta. Preservativos, el camaleón de Zidane. Ha sido un poco más Argentina que Brasil. Brasil no ha llegado a Bonano. La subida de Zorín, como decíamos anteriormente, una nueva falta en perjuicio de él. Ha sido importante para Argentina y no ha sido totalmente explotada por los jugadores argentinos. Es un equipo que tiene irregularidad en el rendimiento porque de pronto se hace lento y a veces demasiado apresurado. Pero Argentina es más que Brasil. Le va a entrar Juan Ramón Vero. Viva. Estaba tapando allá la que había ido también a buscar al área. Vivas. Aquí está Juan Sebastián Verón. La pelota que le llega a Zorín. Se acerca a la zona. Van Peta. Zorín. Ortega que la dejaba pasar. Zahid era el que despejaba. Ayala. Verón que tocaba para Ayala. Cafú. Van Peta. Viva. Para Roberto Carlos. Y presenta el gol de Sanetti. Va a llegar Zahid. Sanetti. Lateral defensivo. Modar liquida todos los trajes. Sobre todo Blazers y Sacos Sport. Rebajados solo en Modar. Emerson jugando con el jugador Cafú. Ronaldinho. Con él está Samuel. Ronaldinho. Sigue Ronaldinho. Ronaldo. Ronaldo. Vivas. Van Peta. Cubre la salida de Bonano. Walter Samuel. Everson que le estaba ganando a Crespo. Marca Verón ahora. Crespo también lo presiona. Infracción. Tiro libre para Brasil. Tiro libre para Brasil. Venga la pelota está Antonio Carlos. Nos vamos a meter en los últimos cinco minutos de este primer tiempo. Se ofrece Roberto a la derecha. Se miran los argentinos a ver quién lo va a tomar. Porque aquí está Van Peta. Verón. Ortega. Vivas. Qué buen trabajo de Ortega. Ayala. Zanetti. Ortega. Corta Emerson. Redondo. López. Calta. Qué redondo sobre ese Roberto. El propio ser Roberto en la ejecución. Van Peta. Qué preocupación la de Redondo sobre el rival, ¿no? Inmerosón. Cafú. Antonio Carlos. Tenía posición adelantada a Ayala. Que fue el que había despejado. Cafú. El que apura es Sorín. Y se queda a mitad de camino. Verón está marcándolo a Cerroberto. Cafú que viene volando. Y allí está tranquilizando Samuel. Sorín. Rebota en Rondelinho. El piojo que apura. Atento estaba Emerson. Aquí aparece Antonio Carlos. Allí está Zahid. Intercepta. Vivas. Se viene la Argentina. Gana Antonio Carlos. Verón que marca. Falta de Verón. Hermosa vista panoránica del Estadio Monumental. Una tarde preciosa. Y Argentina que gana 1 a 0. Allí estaba Ayala que le gana Ronaldo. Se queda dolorido en el rostro. Ronaldo. Este es Verón. Redondo. Laquilo Ortega asegura con Crespo. Marca Roberto Carlos. Aquí está el burrito Ortega. Sale a buscarlo Zahid. Este es Ortega. Carín que lo vio a Jomby. Busca a la Argentina en el segundo. Juan Piel. Gol de Piojo no. Gol de Crespo no. Era el segundo. Hernán. Y esta debe haber sido una de las más claras que tuvo la selección argentina. Una de las más claras que observemos. Como la despreció Crespo. Es increíble. Totalmente desubicada quedó la defensa brasileña. Había despejado Vivas. Quiere jugar con C. Roberto. La pelota la tiene Zanetti. ¿Qué pasa? Piedra libre para Torrenta. Allá está Elizondo. Lo van a echar. Falta sobre Zanetti. La cometió Rivaldo. Verón. Corrente es uno de los auxiliares del técnico de Alza. Crespo. Verón. Vivas. Ortega. Ayala. Sorin. Muy exigido. Ahora, unos matecitos con C. B. C. Saborca. Y ahora, unos minutos para que se cierre este primer capítulo. Dentro Dida. Allá la estaba con Ronaldo. Este es Samuel. Y aquí aparece Bonana. Sale la Argentina sobre el sector derecho con Vivas. Juan Sebastián. Vivas. El que lo persigue es a Roberto. Sigue Nelson Vivas. Ortega. Allí está Roberto Carlos Zaretti. Ortega. Redondo. Verón. Sobre el final del primer tiempo la pelota la tiene el seleccionado argentino. Ayala. Lo marca Ronaldo. Sigue Ayala. No falta Ronaldo. Vivaldo. Ayala. Allí aparece Vampeta. Cafu. Ronaldinho. Sigue Ronaldinho. Ronaldo es el único que está en el área. Y allí. Un nuevo anticipo de Nelson David Vivas. Rivaldo. La pelota la tiene Roberto Carlos. Rivaldo. Zaretti. Gana limpio el Pupi. Y aquí la tiene Verón. Viene para el Piojo. Aquí está el Piojo. Sigue el Piojo. Que era el zurdo. Sigue el Piojo. La pelota que no nos lo había tocado a Ortega. Mientras tanto, Dida viene apurando. Faltan 30 segundos para que finalice este primer tiempo. Cafu. La pelota la tiene otra vez Vampeta. El que marca es Verón. Aquí aparece Antonio Carlos. Este es Emerson. Cerroberto. Redondo no puede con Cerroberto. El árbitro dice que no hubo falta de Redondo sobre Cerroberto. Se la regalan a Rivaldo. Quizás la última para Brasil. Apareció Rivaldo. Rivaldo. Rebota en Ayala. Se despertó Rivaldo. Sí. Y le cuesta. Los jugadores argentinos le tiraron dos veces para voltearlo. Ni siquiera pudieron voltearlo. De pronto hay algunas fallas. Malas entregas que permiten que Brasil pueda pasar a campo argentino. Dos minutos más. Emerson. Emerson. Emerson para Ronaldo. ¡Vivas! Tiro de esquina desde la izquierda para Brasil. Se vienen los dos centrales. Antonio Carlos y Zaita a buscar sobre el área argentina. Ronaldo para pegarle. Vino a buscar Ronaldinho. Porque él va a ejecutar con su pierna derecha este tiro de esquina. Ronaldinho. Ya había levantado Zaita menos mal. Aquí está. Cafú. Cafú. Zaita merea. Sí que se fuera a pelota. Zucos Méticos también. Deportes. 4-3-15-6-6-6-6-6. Va a acomodar Roberto Bonano. Menos de un minuto. Bonano. Vino a buscar Verón. El dépegable ha sido Emerson. Hubo infracción, dice el árbitro. El uruguayo internacional, Gustavo Méndez. En terreno de Brasil, tiro libre para la Argentina. Faltan 20 segundos. Verón. Redondo. Verón. Lujan a Zanetti. El que marca ese Roberto. No quiere dejar salir ese Roberto. Señoras y señores. Final del primer tiempo. A los 30. Verón marca el 1-0 para la Argentina frente a Brasil. A este partido todavía le quedan 45 minutos. ¿En Argentina? Claro. Nos dejamos a Argentina marcar y jugar. Y nos aceptamos que estamos marcando. Y no jugamos fútbol. Tenemos que jugar. El Brasil tiene igualdad para jugar. Muy complicada la posición de Sorín para el equipo brasileño. No. No sabíamos que quería hacer esa pasaje constantemente por aquí. Faltó solo alguien acompañar más la pasaje de él. Luxemburgo, gracias. Perfecto. Qué bien lo aclaró, ¿no? Argentina marcó y jugó. Nosotros marcamos y no jugamos. Ahí está la diferencia. Qué diferencia también hay entre la gentileza y la tensión de los brasileños con respecto a los argentinos. Esto nos da la impresión que también es una costumbre en las dos elecciones. Sí, Enrique. Hay un cambio. Está en la cancha con el número 22. El Kiri Cristian González. Se retiró el Piojo López con el número 7. Señoras y señores, se va a levantar el telón. Cristian González ya está en el campo. Reemplazó al Piojo. La pelota la tiene Redondo. Aquí Samuel y aquí Ayala. Cristian González, anoté. Primer cambio en el equipo argentino. Por allí está Zanetti. Este es Ayala, el último hombre. El que tapa es Ronaldo. Por allí el que estaba corriendo y devolviendo era Antonio Carlos. Aquí se viene Elber. Esos trotazos de Ayala son inconducentes. No sirven absolutamente para nada. El toque había sido de Marcos Asunzón. Un nuevo medio campista que tiene el equipo visitante. Por allí aparece Rivaldo. Zanetti era el que estaba ayudando. Este es Ortega. Va a recuperar Roberto Carlos. Tapa Verón. Gana Roberto Carlos. Se viene Roberto Carlos. Ahora lo persigue Zanetti. Sigue Roberto Carlos. El burrito, Ortega. Verón. Este burrito que quiere cambiar. La pelota, la conquista, Capu. Lo persigue Sorín. Intenta nuevamente Rivaldo. Allí va Rivaldo. Nadie lo sale a buscar. Rivaldo. Ronaldo la pisó. Allá la primero. Redondo que lucha. Verón que la saca. Aquí aparece Antonio Carlos. El segundo marcador central. Capu. Otra vez Antonio Carlos. Viene para Ronaldo. Rivaldo. Tranquiliza ya. La tiene Zanetti. Pico el burrito. Sigue Zanetti. Se acerca Rivaldo para tapar a Zanetti. Aquí está Ortega. Con él estaba Emerson. Es que Zanetti por no entregarle la pelota lo hizo jugar mal a Ortega. Lo hizo retrasar y rodear por tres adversarios. Roberto Carlos. Se había quedado a mitad del camino el jugador Ortega. Por adentro la está pidiendo Elber. El Kili no se da cuenta de que Apule gana la espalda. Allí estaba Elber. Señoras y señores. Ronaldo posición adelantada. Dije posición adelantada. Ronaldo. Salió mucho más adelantado el conjunto brasileño. No había posición adelantada en la maniobra. Pero parece que lo escuchaba usted y entonces le activó el palo la pelota. En el indirecto a Yala. Un poco más y a Yala pone la pelota en la mitad de la cancha. Bueno, me parece que Bielsa va a recuperar todos los kilómetros que no caminó en la primera etapa. Ya ni el banquito tiene. Se rebalaba pero la tiene Samuel. Sorín. Con él estaba Marcos Asunzao. Ahí aparece El Kili. Samuel. Para Sorín. Cruza por las dudas Antonio Carlos. Vamos allí. Antonio Carlos. Antonio Carlos. Quiroquino. Todo falta. Todo falta de solo. Juan. Juan. ¿Quién grita? Juan. Bielsa. A Juan. A Verón. El anticipo había sido de Samuel. La pelota la tiene Juan Pizorín. La Argentina le está ganando a Brasil por 1 a 0. Redondo. Sorín. Que vino ahí. Se frente. Cajó. Este es el Kili. Aquí está Verón. Antonio Carlos. Qué fuerte que fue. Le puso amarillo. Se dio cuenta. Ahora le va a pedir disculpas. Le cruza el brazo arriba. No lo golpeó muy fuerte. Realmente. Lo trabó arriba con el brazo. Allí. ¿Ve? La tiene Verón. La Jala. La Jala. Otra vez. Otro remate de Verón al arco. La pelota se va abriendo y aparece a Jala. Para intentar modificar la dirección de ese balón. Seguro Sisiones. Por allí está Rivaldo. Redondo que marca. Rivaldo que va a insistir. Aquí aparece Antonio Carlos. Un gol no es mucha diferencia. No, no, no. Yo soy muy tranquilo. ¿Usted? También. Bueno. Marcos Asunzón. Lo está apretando Redondo. La pelota la tiene Antonio Carlos. Le llega a Bonanno. Ha mejorado el equipo brasileño. El derechazo del Tito Bonanno. Viene para despejar el jugador Emerson. Ortega pura. Ortega, Ortega, Ortega. Para Crespo. Allí está Hernancito. Allí sigue Crespo. Zahid. Despejaba. Dice un gol a la pared, pero no pudo. Lo están apurando a Rivaldo. Dice que hubo falta de Sanetti. Ha hecho muy poco Crespo. Otra amonestación. Para Verón. Crespo y Verón son los amonestados en la Argentina. Emerson, Zahid y Antonio Carlos en Brasil. Está muy enojado Bielsa con algunos fallos del árbitro uruguayo. Bueno, también Luxemburgo en Brasil. Están hechos. Allí estaba devolviendo el jugador Ayala. Se prepara Zahid. Zanetti. Redondo. El que estaba tapando era el jugador Alex. Vivas con Redondo. Samuel lo persigue Ronaldo. Mirá cómo lo persigue Ronaldo. Allí Samuel. Y aquí aparece Zanetti. Tiro yo, ¿los brasileños protestan cuando Ronaldo lo persigue un defensor contrario? Aparece Ortega. Con él está Emerson. La pelota es para el equipo argentino. Emerson dice que tenía tomado de la camiseta. Ahí está. Y lo tenía tomado de la camiseta. Verón. Para entrarle. Ayala y Samuel ya están en el área junto a Crespo. Soñando con el segundo. El Kiri por 6 rebote fuera del área. Lo propio Cesarete. Allí va Verón. Zanetti. Roberto Carlos. Rivaldo que quiere. Ayala que gana. Verón. Marcos. Asunzao. El reemplazante de Van Pé. Estaba marcando vivas. Por eso la tiene Verón. Allí viene. Marcos Asunzao que le estaba ganando al burrito Ortega. Y lateral para el equipo argentino. Va a apurar. Qué bien la hizo Ortega. Allí va Verón que no puede. Le ha llevado por la mano. Le va a entrar. Chait que es el segundo central de Brasil. Casi 7 minutos del segundo tiempo. Con gol de Verón. La Argentina le gana. Brasil por 1 a 0. Brasil de 2 pasa a 3. De 3 pasa a 4 cuando intenta el ataque. Porque lo suma a Alex. Lo suma a Elber. A Rivaldo. Y a Ronaldo. Ortega con Zanetti. Roberto Carlos se interpone. Y corta esa pared. Allí había tocado Emerson. Marcos Asunzao que está buscando la salida de Capú sobre la derecha de la defensa. Allí está el Kili. El toque había sido de Alex. Marcos Asunzao. Allí está Chait. La pide Roberto Carlos. Vino a buscar Rivaldo. Rivaldo. Se acerca Zanetti que se queda a mitad de camino. Este es Roberto Carlos. Se acerca Ronaldo. Este es Ronaldo. Vivas estaba con él. Zahid. Vivas se queda a mitad de camino. Roberto Carlos. Otra vez la pelota la tiene el segundo central de Brasil. Apura Crespo. Marcos. Verón estaba con él. Allí estaba devolviendo Vivas. Hubo infracción sobre Ortega. Ojo con Vivas. Allí está Vivas para Roberto Carlos. Bueno, bueno, bueno. Bueno, bueno. Calma, chico. No es para tanto. Se sorprende Roberto Carlos. Roberto Carlos es un jugador que habitualmente no tiene este tipo de reacción. Metió un codazo. Por eso la reacción. Vivas lo marcó fuerte. Roberto Carlos le tiró un codazo. Y después se dieron fuerte. Y quiere dar un besito ahí. Y Vivas no lo entiende. Señoras y señores. Allí estaba Rivaldo. Anticipa ya la latina otra vez. Rivaldo. Roberto Carlos allí. Roberto Carlos. Bien por Vivas. Y allí está Ortega. Compañá Verón. También Crespo. Sigue el burrito. Ya llega el Kili. Aquí está Verón. La rabona de Verón. Para que la recupere. Parco se ha censado. Allí está Ortega. Hay que cruzar para bajar el Jait. Este es el burrito. Burrito. Jait. Lateral en ataque. Kili. Kili. El sabor del encuentro. Listo. Rivaldo. Rivaldo. Listo. Listo con el Kili. Corta Morrison. Florina había ido a la derecha. Listo. Aquí va Samuel. Se rebalaba el Kili. Otra vez Samuel. Tidiamente se estaba acercando el jugador rival. Este es... El Kili Cafú falta Tiro libre para el equipo argentino En casi 10 del segundo tiempo Otra vez muy trabado, muy peleado Brasil que quiere tomar la iniciativa No termina De tomarla Y la Argentina que tampoco Puede ser más agresiva Muy tomado 3 contra los 2 en tal escenario Partea que anda por todas partes Y ahora está terminando Por no estar en el mundo El que marca es Emerson Allí está jugando con Antonio Carlos Nuevamente Emerson Tapa el Kili González Que obviamente se viene acercando también el jugador Crespo Por allí aparece Samuel El anticipo había sido Marcos Asensao La pelota la tenía Elber Allí otra vez Elber La quería Alex Anetti Verón se viene a la contra para la Argentina Marca Emerson, Verón para Crespo Anticipa Antonio Carlos Allí Cafú que bien la hizo frente a Sorin Allí está Cafú Elber espera, Ronaldo también Sigue Cafú Arca Samuel Allí está Cafú Viene para Ronaldo Nooo Pero... Pero... Otra vez, por favor Aquí en el centro de Cafú Elber que quiere Allá, alá Le pegó Alex Coca-Cola Sponsor oficial de la selección argentina Y parece que el destino de partido es este, ¿no? Avanzar de a poco Ir ganando de a poquito Algún metro Con una infracción Verón Este es Ortega La tiene Redondo La pedía Sorin Sorin lo venían agarrando Sorin, ¿eh? Sorin Redondo Sigue Redondo Sorin Incluso para marcar Antonio Carlos Aquí está el Kili Crespo Gol 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 Argentino A los 12 minutos del segundo tiempo Hernán Jorge Crespo La Argentina Argentina Dos Brasil Cero Qué buena la jugada, ¿no? Realmente la mejor jugada del partido No solo de Argentina Juro del partido Chile González que lo ve a Crespo Que hace la pausa y espera No le viene del todo bien Porque tiene que arrojarse al piso Para poder tocar la pelota Y conquistar el gol Por un arco totalmente vacío El arquero ha ido al primer palo Pero la jugada le arranca Redondo Sorin pica Redondo Como no le puede pegar el pelotazo Solardo espera Sorin baja Hasta Crespo Le da la pelota a Sorin Sorin para González González Crejo y el gol Qué buena la jugada Qué buena la jugada Existe la mejor jugada del partido Allí estaba metiendo Ronaldo Que lo busca Arribaldo Hubo falta sobre Ronaldo Tiro libre Para Brasil Marca Gustavo Méndez El internacional uruguayo Que dirige este partido Pero es poco no le han dado nada bien Un poco la reflexión repetida Y decían que los goleadores Por algo son goleadores Marcos Alcanzán Cerca de la pelota También está Roberto Carlos Todo el equipo argentino Está defendiendo Marcos que le entró Tito Ante Tito Muy difícil hacerla De esa manera Desde ahí Pero bueno Aquí va bajando Pero está la viva midiendo Con algo Acá en el medio del arco Acomoda Ronaldo Totalmente atrás Argentina Ahora Ronaldo Estaba despejando Bueno Quiso a Yala Sorin que lucha El Tito Con algo que controla Cuando él Que intentaba Era inversión Sale la Argentina González Delante está el Kili Aquí está el Kili González Cafú Está redondo Que lo marca es Antonio Carlos El segundo central Ahí salió el redondo Por eso lo tiene Sorin Cafú Que no puede Una falta de Cafú Se viene el burrito Ortega Aquí está Ortega Lo busca el Kili Aquí está el sur del Kili Y la Argentina Quiere más Antonio Carlos No lo deja Es que ahora se han serenado Claro Tiene una ventaja de dos goles Pueden intentar lucirse Ha crecido redondo Sorin en el lateral Este es el Kili Aquí está otra vez Sorin Hernán está en el área Esperando Ortega El Kili Sorin Lo buscan el Crespo Allí estaba cerrando Roberto Carlos Otra vez el Kili La Argentina En la búsqueda Del tercero Ortega Que no puede Llegaba Roberto Carlos Por atrás Solo estaba Crespo El tiro de esquina Desde la derecha Para la Argentina La forma de aliento De Roberto Carlos Ante los errores Que está cometiendo Brasil en defensa Aplaude Roberto Carlos Porque él Es el que termina Tifiando esa pelota Qué bien se va a poder Comer a una recoleta Sí señor Allí va Perón Para entrarle A esa pelota Samuel allá La Sorin Espera En la Argentina Busca ahora de cabeza Con Crespo Qué chilena Que mentía Había despegado Antonio Carlos Por aquí viene Alex Señoras y señores Rivaldo Intenta Elber Este es Elber Ronaldo El único en el área Sigue Elber Llegaba el mediocampista Que es Barcos Asunzau Que no podía Ronaldo no sé Qué estaba pidiendo O sea acá La Che redondo Y aquí Intenta el Kili Va el Kili La puso el Kili Qué lastimaste Kili Qué te pasó Tiene Ronaldo Guarda Ronaldo Si me matiste Este hermano Gracias Ronaldo Te voy a invitar A morfar a la recoleta Allí va El envío Qué forma rara De pegarle ¿No? Vieron ustedes Cómo se perfila Y después le pega Esa pelota Cando un desbarajuste Defensivo En la Argentina Todo el mundo Se había perdido Me gustó esa voces De hecho un plomazo La Argentina Gala 2 a 0 Allí va Roberto Carlos Nelson Vivas Verón Sorín Pica el Kili Corre el Kili Cruza Antonio Carlos Se la deja en zurdo unida La salida La salida Con Capu ¿Quién es así? Marcos Asunzao Soli Ahora Unos matecitos Con CDC Se agrupa un melo Frente a la pelota Está el jugador Capu Por allí estaba apareciendo Alex Uno de los cambios Que introdujo El señor Luxemburgo Allí estaba redondo Y aquí aparece Crespo Y aquí está Verón Y otra vez Crespo Se están encontrando Los autores De los dos goles Del equipo argentino Sigue Crespo Y está el burrito Ay burrito Con él estaba Emerson Que gana en esta lucha Rivaldo Sale Roberto Carlos Para la selección de Brasil Ronaldo está a la izquierda Aquí está Ronaldo Viva marca Roberto Carlos Emerson Bueno, él lo quiere Pero no puede Rivaldo Marcos Asunzao Se creía que allí Estaba por aparecer Roberto Carlos Ahí lateral defensivo Están muy malos Ahora subeños Sucos épicos También deportes 4-3-15-6-6-6-6-6 Empuja esa pelota El pase de Sorín Quique González Crespo Un poco de ruido Crespo Allí está Antonio Carlos Roberto Carlos El que lo viene tapando Es el burrito Ortega Ya lo tiene Rivaldo Recién ahora Brasil Está Para Roberto Carlos Allí está Roberto Carlos Sigue Roberto Carlos El ver está por adentro Salva justito El jugador Samuel Le digo Recién ahora Brasil Está arriesgando Con la subida De Roberto Carlos Para no viene esa pelota Alex Allí aparece Rivaldo Él va a ser este lateral Rivaldo Se sufre Marcelito Tocaron la pelota Emerson Roberto Carlos en el ingreso Roberto Carlos La tira Alejo Buscando a Elber Que está dentro de él La cuenta de protección Redondo que le gana La posición A Rivaldo Sorín Redondo Sorín González Sorín Redondo Sorín Redondo Infracción De Antonio Carlos Que estaba amonestado Sobre el Kili González Está muy bueno lo de Sorín Ha tranquilizado a mucha gente Verá la posibilidad De que Redondo Descargue Con más Redondo Que descarga a corto Verón que le está buscando Al Pupi El burrito Depecaba Roberto Carlos Allí mete Redondo Y lo tiene Verón Samuel Samuel Para Sorín El Kili El que bien la hizo El Kili Mirá el Kili Y allí está Sorín Lo tocó Marcos Asunzón Al Kili Tiro libre para el equipo argentino Que se viene buscando Su tercer gol Es para salir jugando Con el Kili González Que está al lado Otra vez va Sanetti Con bien Con el viento al aro Con el viento al aro Es para pegarle De la barrera corta Para el Kili González A mí me gusta al aro Hay invasión ahí Allí va Verón Medio bola El caballazo Había posición adelantada Aunque proteste allá La que corte el cabello Sí Pero no fue ahí Donde pone la pelota Al arquero De todas maneras Ahí sale la pelota Había posición adelantada El Crespo Sí Que venía por ahí Roberto Carlos Verón que estaba apurando El Kili Antonio Carlos Cajú Emerson Casi 17 minutos Emerson que recibe Derribando La pide Cafú Sobre el sector derecho Roberto Carlos Está en izquierdo La puso y casi se mata Aquí está Ronaldo Aquí está el burrito Y aquí está Crespo Y viene para el burrito La inventó Sí La inventó La inventó Sí señor Es un creativo bárbaro El burrito Se venía cayendo Cuando Crespo Le metió el pase De evolución Ya flameaba Ahí va el burrito Y no doy más Permiso Me parece que atrasa No me refiero en el relato En el tiempo No quiero que se termine más este partido Me parece muy bien Puedo gritar el tercero ¿Me permite? El burrito ¿Qué quiere? El burrito Verón Y el Kili Dejasela 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 la bruja Allí va Verón Toma tu a Cafú Tiro de esquina Allí va Le pega El palo del arquero El arquero se había corrido Un poquito hacia el medio Verón Que le va a entrar Ayala Ayala Ha cabeceado En innumerables oportunidades Con mucha comodidad Así Ayala Con la gamba En la controvilla Realmente Allí estaba Sorín Que se había quedado relevando Viene Alex Señoras y señores Arranca Brasil Por allí va Emerson El partido está 2 a 0 Para el equipo argentino Marcos Asunzao Romero Romero Claramente Estamos llegando A los 25 minutos Del segundo tiempo La devolución Había sido de Ayala La argentina Está ganando 2 a 0 Allí aparece Burrito Ortega Y aquí aparece Verón Y otra vez Ortega Y se viene el Pupi Por la derecha Y viene para Verón Y corta Emerson Y no tiene el Pupi Roberto Carlos Recuperando la pelota Marcos Asunzao Se viene Cafú El Kili va a la zona También Samuel Lateral para el equipo argentino Modar liquida Todos los trajes Sobre todo Blazers y Sacos Sport Rebajados Solo en Modar Empieza Habla con Vivas Me parece que se viene El segundo cambio En cualquier momento A ver El Kili redondo Verón El Kili Qué bien triangular Qué bien que la hicieron Y allí va Verón Vivaldo lo persigue Sigue Verón Para Crespo Hace el arranque Crespo En contra de Travesdino Del tercero Para la Argentina Llegó muy forzado Crespo la jugada Tuvo que enganchar Para cambiar de pierna Y allí Se está cayendo Cuando le pega la pelota Se le va muy adelante Buena jugada Muy buena jugada de nuevo Esto que se está Morfando a la mitad De la cancha El Kili Redondo Aquí está Solín Redondo Falta de Alex Tiro libre Para el equipo argentino Muy Quilmes El sabor Del encuentro Verón Ortega No se la pueden sacar Ortega Verón Redondo Se viene Sorín Intercepta Seid El segundo Centroel que está apareciendo En esta posición Allí va Antonio Carlos Ahí hay que apretar El que tapaba Era Verón Allí Rivaldo La salida es con Roberto Carlos Sanity estaba con él Ronaldo Marca Vivas Pero los encuentros De Redondo Y Sorín Sobre todo En la izquierda En la mitad De la cancha de Argentina Son realmente muy buenos Con este resultado Cuando no hay que ir A buscar desesperadamente Un gol Sino por el contrario Tratar de mantener La ventaja Que se ha ganado Roberto Carlos En el tiro libre En el área está Rivaldo También está Elber Ronaldo Sigue Ronaldo Ronaldo Allí metía Alex Ayala Después Zanetti Marcos Que le entraba Marcos es el sal La tiene Bonano Zait Emerson Cajou Se confunde Kiri González Kiri González Tiene que venir Con Cajú Se quedaba tapando Era el jugador Sorín Rivaldo Le está dejando La pelota Para Marcos Es un sal Falta de Ayala El altro La cobra Tiro libre Para Brasil Ortega corriendo Se venía también Con Roberto Carlos Ha corrido muchísimo Ortega Ha sido uno de los mejores Del equipo Roberto Carlos Va a acomodar El tiro libre anterior Le pegó Marcos Es un sal También está Rivaldo Le están gritando algo Desde el banco Le está pidiendo a Rivaldo Que se vaya al sector izquierdo Le va a entrar Roberto Carlos Está viendo una distancia Se van a pasar del otro lado De la pelota Roberto Carlos Estás viviendo la Copa Coca-Cola Esto de la distancia de las barreras Comienzan a acercarse Un día van a pasar del otro lado De la pelota Allí va Violento Va con efecto Pero va por arriba Bueno la gente pide a Gallardo Sí Va a entrar Gallardo Y se va a ir Ortega Lo que pasa es que la gente vio Que Gallardo se sacó el uso Por eso empezó a entrar a Gallardo No es que Él se lo pone Porque la gente empezó a entrar a Gallardo No Hace 5 minutos Que estaba previsto Ya que entró a Gallardo Por el número 20 Va a la cancha Allí estaba el jugador Verón Sorin Otra vez Verón Pero gana Marcos Asensao Ayala Zahid Antonio Carlos Marcos Asensao Lo persigue Sorin De frente redondo Falta Tiro libre para Brasil Lo aplaude el burrito Ortega Sí Ha trastinado muchísimo Trastinó mucho Sí Segundo cambio entonces Enrique con el 20 Marcelo Gallardo a la cancha Con el 10 Ovacionado Sale el burrito Ortega Brasil hizo tres cambios La Argentina Dos Se pueden realizar Cinco modificaciones Pedido de Luxemburgo Para Roberto Carlos Que suba por su lateral Va a tomar Sanetti seguramente Ahora está muy volcado al medio Claro Estaba tomando Crespo Sí Pero bueno No va a quedarse Crespo ahí Se supone Faltan 15 para que se termine este partido Contento el burrito Lateral De la mano Pero por el lateral Capú Ya viene Alex Alex Sigue Alex Samuel y Alex Samuel Marcada Marcos Asunzao Hace bien el zurdo Samuel Te quema hermano Perdona Marcos Asunzao Por allí aparece Intentando Elber El gran testito Qué buena jugada de los dos Porque elber no tiene Lugar para la trayectoria Trasectoria de la pierna Su reacciona perfectamente la mano Tiene el verso Mordora Sorin Era su marcador Lleva y ganado Señores y señores El muñeco Gallardo Roberto Carlos Es el que lo marca Roberto Carlos Lateral Para el tiro Bueno Aquí tenemos El envío con zurda Se metía No decía nada No decía nada el Tito Muy bien No ha tenido tanto trabajo Pero muy bien Gallardo Roberto Carlos Lo quiso bajar Hubo falta de Emerson Tiro libre Gallardo vive en Monte Carlo ¿No? Sí, vive en Monte Carlo La parte baja de Monte Carlo Verón Es donde para el señor Fernando Y donde va el partido Verón Allí va Verón Mira ya la por atrás Ahora unos matecitos con el CDC Sabor Naranja Bueno Gallardo en el medio Nadie va sobre la derecha Donde estaba Ortega Salvo Verón Que se va recostando Literalmente Sanetti se va con Rivaldo Y Redondo se ha quedado Con Alex Verón Se venía en el segundo Vivas Intercepta Es ahí Rivaldo Rivaldo Después de Crespo la tiene Gallardo Y ahora Verón Rebotaba en Rivaldo Vino Roberto Carlos Por allí aparece Gallardo Hubo infracción de Marcos Asunzón Que el árbitro no cobra Ahora el que intenta Es Brasil con el verde Allí estaba metiendo Marcos Asunzón Para Roberto Carlos Saletti Ha perdido el equipo argentino Ahora Marcos Asunzón Tapa Crespo La pelota que llega Para Antonio Carlos Para Roberto Carlos Vivas Se acerca para tomar A Roberto Carlos Gana Vivas No es que no lo toma nadie Porque Sanetti se metió adentro Y Verón no está para tomarlo Hay algo que está haciendo mal Verón Porque lo pone de los pelos a Bielsa Ya se lo indicó Quiere que tome al hombre Que va por la izquierda Y no lo hace Pero no lo hace Roberto Carlos En el tiro de esquina Emerson está en el área Llegan Antonio Carlos y Sheik Que son los centrales Roberto Carlos Vivas que había despejado Otra vez Roberto Carlos Que va a buscar sobre el área Argentina Roberto Carlos Votando La salida es con Samuel Sorín Samuel Redondo No puede con el Emerson El Kili Gallardo Que bien la hizo Gallardo Frencandoño Carlos Sigue Gallardo Capullo Bajo Tiro libre Tiro libre para la Argentina Ahora fue concreto Bielsa Le dijo a Verón Juan Vos tenés que tomar la subida De Roberto Carlos Allí está apurando con Sorín Allí va Sorín Espera Crespo Llegó Gallardo 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 Le rebotó a Gallardo Que pena Gallardo Que pena Buñe Que partido De Sorín Allá Rival Lo persigue Verón Por allí aparece Elbe Le cobran Infracciona Nelson Sucos Méticos También Deportes 4-3-15-6-6-6-6-6 Inversión Sobre Alex Se acerca A Brasil Al arco argentino Sucos 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 Rival Lo que quiere Pero no puede Así que estaba Gallardo Se renueva El tiro de esquina Para Brasil Desde el sector izquierdo Va a entrar De Roberto Carlos No sé por qué No sé por qué Roberto Carlos Rivaldo Que no puedes Ahí tampoco Sucos Sucos Y ahora Antonio Carlos Lo salvamos Lo salvamos Ahí está Todo muy confuso Qué mal le pegó Bueno pero el rebote De todas maneras El cabillazo de Sorín Hacia adentro Y el número 3 Que la tira por arriba Le entró esa pelota Bonano Cafú Era el que había cabeceado Le queda el Kili Crespo Crespo Último tocado Por cosa es el Sao El árbitro dice que no Estas cosas Cómo le cuentan A Crespo ¿No? Antonio Carlos Yair Para Roberto Carlos En esa zona Está Verón Allí adelante Está Elber Tiro libre Para el equipo Argentino Señoras y señores Se viene Brasil Con Alex Ronald En posición adelantada Le va a regar a Yala ¿Lo va a buscar a Gallardo? Sí Allí va Gallardo Emerson está con él Este es el muñeco Gallardo ¿Qué hará el muñeco? Allí va el muñeco Que bien se le ha hecho a Emerson Sigue el muñeco Recupera Roberto Carlos Y allí estaba completando Yair Emerson Viene la pelota Para Marcos Asensao Con él Ahora se va a hacer 100 kilos Perón rebota Marcos Asensao Gallardo Hubo una nueva infracción De Marcos Asensao Ahora para 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 Gallardo le devuelve la pelota Al jugador Verón Andamos de nuevo Zanetti Cubre bien Roberto Carlos Luego de volver a Crespo Viene para el Kili Justito Antonio Carlos Tranquilizando Brasil Sale otra vez Cafú Sigue Cafú Se había rebalado El jugador Alex El Kili El Kili La boca Crespo Allí está Hernán Este es Verón Este es Redondo Sigue Verón La busca el Kili Despejaba Antonio Carlos La recupera Para la Argentina Juampi Allí está Sorín Y allí está el Kili Juega la pared con Sorín Cafú Tiro de Gino Desde la izquierda Para la Argentina Una señuja Cafú Una larga Ahora deja tres arriba Brasil Deja cuatro Argentina Gallardo Gallardo en un tiro de Kina Allá la Samuel Crespo Son los que esperan Allá la que no Crespo Allá la Señoras y señores Se salvó Brasil Otra vez Era el tercero Casi boca otra vez Hernancito Crespo Cómo reaccionó el arquero La pelota se le vino encima Está solo para el rebote Verón Llegará el derechazo El muñeco Gallardo Allí va el muñeco Allá la que va Qué poderosa falta De Crespo Tiro libre para Brasil El Cholo Simeone va a entrar Cuando faltan menos de cinco minutos Bueno, aquí tenemos la jugada Allá la siempre va a buscar allí Crespo de cabecera Allí va Allá Crespo de cabecera Le pega en la rodilla A la arquero Zahid que entraba Ronaldo Ronaldo Sol La contra con Marcelo Gallardo Se acerca de Emerson Para marcar Indirecto para la Argentina Antes de que entre Lo ovacionó la gente Al Cholo Simeone Va a ir el cambio El tercero Se va La bruja Verón Con el 14 Diego Pablo Simeone A la cancha Juan Sebastián Verón Con el 11 Se retira Gallardo Simeone Gallardo Allí está el Cholo Simeone Con el que está Emerson Sigue Simeone Gana Simeone Espera Crespo Sigue Simeone Sigue Simeone Sigue Simeone Sigue Simeone Sigue Simeone Acomoda Acomoda Dida Rivaldo que estaba perdiendo Con Ayala Aquí Antonio Carlos Lo buscaban a Elber Samuel Cafú 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 que lucha Hubo infracción Tiro libre Para Brasil 42 minutos 42 minutos 30 Allí se llevaba Allí se llevaba la pelota Elber Samuel Elquili Gallardo que pica Simeone Antonio Carlos Samuel Simeone Simeone Emerson Sait Marcos Asunzano La pide Rivaldo Sait Crespo era el que lo estaba persiguiendo El toque es de Rivaldo Marcos Asunzano Para Rivaldo Allá la que no La devuelve Nelson David Vivas Sait 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 En este lateral para Brasil Ya la tiene Dira 43 minutos y medio Antonio Carlos Ayala Exigido Samuel Gallardo Elquili Redondo Sorin Samuel Crespo Crespo Redondo Crespo Redondo Gallardo Roberto Carlos En qué etapa es Sanetti Sait El que pone es el muñeco Gallardo Sorin quiere anticipar Aquí está Juanvi Sorin Elquili para Sorin Antonio Carlos Antonio Carlos Salen con Emerson Salen con Emerson Redondo en el anticipo sobre Alex Elbuñe Sorin Elquili Samuel Samuel Para Sorin Antonio Carlos Y allí va Dida Marcos Asunzao Roberto Carlos Va a entrar el Toto Berizo Zanetti Zahid Luchaba el Cholo Simeone Y se viene Rivaldo Allí va Rivaldo Gallardo le tiró Y allí Vivas Lo marca Rivaldo Dos minutos más Lo hizo bien Rivaldo Allí va Rivaldo Ronaldo Sorin lo venía agarrando De la camiseta Qué coro Qué coro Está marcando Posición adelantada Aquí va la jugada Va a salir el pase Ahí La falta La falta de Rivaldo Sobre Sorin Se va a ir Crespo en la Argentina Cuando entre Berizo Con el 17 Pero tiene tomado del brazo Ronaldo a Sorin Le pegó Bonano Está fuera Que estaba metiendo Redondo quiere El Kili se la devolvió Allí aparece Sorin Este es el Kili Por aquí aparece Crespo Gallardo ya llega El Kili también Roberto Carlos Tiro de esquina Vamos con el cambio Con el número 17 Va a la cancha Eduardo Berizo Se va Crespo Con el número 9 Berizo Berizo puede buscar a nadie Gallardo El despeje fue de Marcos Asunzao Allí está recuperando Zanetti Para el equipo argentino Señoras y señores Anda de la Argentina 30 del primer tiempo Verán 12 del segundo Crespo La Argentina Acaba de derrotar En el estadio monumental La Brasil Por 2 a 0 Marcelo Sí Miguel Bueno Hernán Volviste a la selección Volviste con el pie derecho Con el gol Jugaron Ganaron Yo creo que es Sumamente importante Importante como Para Recontrarse con el público Sobre todo Y eso es importante Ganar a Brasil en casa Claramente Como le ganamos nosotros Creo que es Un buen indicio Con todo Brasil No quedó nada Sí creo que Fumos netamente superiores Creo que ellos No tuvieron mucha Oposidad de gol Nosotros creo que Jugamos un buen fútbol Por momento Y por momento Se corrió tanto Así que No lo dejamos tampoco Que eso se haga mucho Hernán Hacía tiempo que la gente No se iba tan contenta De un partido de la selección La verdad esto es Mirá Mirá esto Mirá Esto es un negocio Impresionante Esto es un placer Un placer Poderle darle una alegría A todos los argentinos Por lo menos Por 90 minutos Eso es algo que A uno lo pone muy contento La copa Coca-Cola Los espera Vas a ir a buscarla Sí, vamos Chao ¿Benedito? Sí, me estoy acercando Acá estamos Caminando hacia la cámara Bueno, Fernando Redondo El reencuentro Jugando en canchas argentinas Sí, la verdad es que para mí Es una satisfacción enorme Y además Enfrentando a Brasil Y ganando un partido Por 2 a 0 De manera Contundente Con autoridad Así que Más no puedo pedir ¿Cuál es la evaluación Que haces del partido, Fernando? Bueno, yo creo que La evaluación Es muy positiva Tenemos que tener en cuenta Que enfrentamos a Brasil Un equipo que Ha ganado la Copa América Que viene trabajando Con estos jugadores Hace tiempo Nosotros hace poco Que nos hemos juntado Y sin embargo El equipo creo que Por momentos Ha jugado muy bien Al fútbol Siempre intentando Ser dueño del partido Y imponiendo nuestras armas Así que creo que El resultado es muy justo ¿Te sorprendió El rendimiento de Brasil? No, es decir Nosotros imaginábamos Un gran partido De nuestra parte Y por supuesto Tratar de bloquear Sus armas Entonces creo que En ese aspecto El mérito es de nuestro equipo De donde muchas gracias De nada El martes Será el desquite En Porto Alegre Allí se jugará El partido Revancha Entre Brasil Y la Argentina Los jugadores Lo esperan Al ratón Ayala Ayala recibió La Copa Coca-Cola Ahora van a posar Todos Qué alegría Tienen los jugadores Argentinos Después de esta victoria El muñeco Gallardo Que les tira agua Vamos a intentar Charlar con Algún otro De los jugadores De la selección argentina A ver Vamos a tratar De parar A Juanpi Un segundo Juanpi Bueno Has jugado Un partido Hacía tiempo Que no jugabas Un partido Como hoy No sé Creo que el equipo Jugó un gran partido Un gran desgaste Para recuperar la pelota Y después jugamos Que quizás Es lo que nos hacía falta Con qué claridad Se le ganó A este gran equipo De Brasil Sí Se le ganó muy bien Se crearon las chances Y las concretamos justo Creo que ganamos Un muy buen partido Enamoraron a la gente Era importante Queríamos Sentirnos de esta manera Y con Con estos aplausos Es muy lindo Irse así De la cancha de arriba Suerte Chau Marcelo Sí Bueno Bonano Debutar de esta manera Vale Sí La verdad que muy contento Emotivo Por jugar acá En nuestra cancha Con toda la gente A favor Y por el partido Que se hizo Realmente Uno No Mejor no puede Imaginarse Un partido Con la importancia Que tiene un Brasil Argentina Y ganando de esta forma Muchas gracias Chau Hasta luego Señoras y señores En un instante Regresamos al Estadio Monumental Para revivir los dos goles Para este triunfo De la Argentina Bueno Una gran victoria Argentina Una gran victoria Por la repercusión Que tiene ganarle a Brasil Todavía tenemos que Gracias por ver el video